Bueno, estamos hablando de la importancia de los temas en las próximas campañas, y no solamente las presidenciales, hay que decirlo, las del Congreso, las locales, en fin. Yo creo que no puede haber campañas, Javier, esa es la conclusión que estamos llegando, pues nada más con jingles, a mí me parece que la trivialización máxima de la política mexicana ha sido que el spot más popular, más famoso, que tuvo más impacto, haya sido el de un niño cantando con un ukulele, movimiento naranja, na, 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 no dice nada, buenísimo el jingle, buenísimo, no dice nada, Javier. No, y además te tienes que distinguir de tu contrincante, y si todos dicen voy a acabar con la corrupción, pues todos no se distinguen, ¿no? Pero hay otra razón por la cual los cómos se vuelven importantes en la coyuntura, que no es solamente de México, yo diría que es de Occidente en general, que es la información falsa, el famoso fake news, ante una realidad donde constantemente sale, bueno, y Meade dijo esto, y Anaya hizo esto, y López Obrador no hay que olvidar que aquello, bueno, ante la falta de este, ante la información falsa, genuinamente falsa, pues la manera de combatirla en parte es salir a decir, no, lo que yo dije fue esto y lo que yo propongo es esto. Por cierto, muy bueno el libro de Esteban Illades, director de la revista Nexos Digital sobre fake news. Y por cierto, la relación de fake news con los medios tradicionales en México, porque también hay mucho fake news en los medios nacionales. ¿Cómo? No, de verdad, sí, no se habían dado cuenta. No es cierto, no es cierto. No se habían dado cuenta. Eso puede ser cierto unas 10 o 15 veces al día, pero no. No, eso es fake news. No es cierto. Estás haciendo fake news sobre el fake news. Javier. No, bueno, si quieren ya entramos al tema de la educación. ¿Quieren entrar al tema de la educación? Bueno, López Obrador ha dicho claramente que cancelaría la reforma educativa y esto le ha generado una serie de críticas de funcionarios del gobierno federal, pero también de organismos como el INEE, mexicanos primero, la CENTE, el sindicato más que la CENTE, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, entre otros. Sin embargo, la semana pasada ya matizó de alguna manera su postura y prometió dar marcha atrás a la reforma educativa, enviando al Congreso un nuevo proyecto de ley del servicio profesional docente que, tal como la Constitución establece, respete y garantice los derechos laborales y gremiales, las plazas de base del magisterio, dé certidumbre en el empleo y reconozca la carrera sindical como atributo de la gestión y del desarrollo del sistema educativo. Esto no gustó nada a la CENTE, a la coordinadora, que pide de plano derogar dicha reforma. Por su parte, José Antonio Meade dijo que si en materia educativa logramos ser exitosos, no habrá nada que detenga a México para ser una potencia. Muy bonita declaración. En este sentido, destacó la importancia de consolidar dicha reforma y de que no se destruyan los avances logrados. Se comprometió a aumentar los salarios de los maestros del país. Y Anaya dijo que de llegar a la presidencia va a revisar la reforma educativa, pues refirió que las leyes son perfectibles y se debe tener apertura a modificarlas en caso de que sea necesario. En fin, eso es lo que se ha dicho. Yo creo que, salvo en el caso de López Obrador, donde sí hay una postura ideológica, me parece, y se vale, de decir quiero cancelar la reforma educativa, los otros dos candidatos son puras platitudes, son puras generalidades. Son puras platitudes, pero al mismo tiempo quizás es lo único que realmente tiene sentido hacer. Es decir, tomar las cosas como están legisladas, ver en dónde han fallado. Hay una diferencia regional muy importante que debe ser analizada. Hay procesos que van mucho más adelantados que otros. Y hay otros que simplemente han demostrado no servir. Entonces, eso hay que corregirlo constantemente. Pero dentro del esquema general, de que tiene que haber una evaluación, tiene que haber una información, la escuela tiene que estar abierta a los padres de familia, el sindicato no puede ser dueño de las escuelas, etc. Ese entorno general, me parece a mí, que es lo que está en la Constitución, me parece a mí que no se puede tocar, salvo al precio de un gigantesco conflicto. Pero cuando López Obrador dice ayer en su discurso, no sé si textualmente lo dice, pero así venía reportado en el diario Reforma, que él va a promover la cancelación de la reforma educativa, lo que está anunciando es un proceso legal y político enorme. Y está anunciando, si esto es como tú dices en tu artículo, que lo va a hacer de la mano del Vester Gordillo, de los simpatizantes del Vester en el sindicato y de la CENTE, significa un horizonte de pleito interno del sindicato entre la CENTE, los elvistas y los actuales dirigentes formales de la CENTE, del CENTE, significa un pleito gigantesco, significa introducir una división y un jaloneo en el sindicato más importante y más grande de México, porque ya parece que porque sólo, digamos, una parte diga que la va a cancelar, las otras partes van a estar de acuerdo con eso. Lo que se está anunciando ahí, más que una cancelación de una reforma, es el inicio de un enorme pleito. Con dos grupos que este gobierno, la verdad hay que decirlo, debilitó muchísimo, que fue la CENTE y el Vester Gordillo, que también está muy debilitado. O sea, ya estaban debilitados ellos dos, la verdad es que... Yo no sé en qué pueda tener alguna convicción favorable a las convicciones de la CENTE en materia educativa. Bueno, pues ahora el Vester Gordillo. O sea, imagínate, no seas veredes. No hay una declaración de ella en ese sentido, no todavía. Pero están juntos, o sea, lo increíble es la alianza ahí de la CENTE con el gordillismo apoyando a López Obrador. Yo creo que es muy elocuente eso, pero a fin. Las primeras dos patas de la alianza las tengo menos claras que la segunda. La de la coordinadora con el Vester, esa me queda menos clara que la alianza del Vester, y de la coordinadora, cada uno por su lado, con López Obrador. Pero coinciden, ¿no? Bueno, coinciden, sí, pero no necesariamente entre ellos están aliados. No me consta, pues, pero es muy factible. Sí. A ver, hay una declaración que vale como si fuese del Vester, de su yerno, en Reforma, diciendo... Buenísima entrevista. Que Andrés Manuel y el Vester son un solo corazón, son líderes del mismo corte. Bueno, eso vale como una declaración de cercanía política. Exacto. No vale necesariamente como que el Vester se va a liar a la CENTE para cancelar la reforma educativa. No sé qué piensas. Sí, pero fíjate, empezamos esta discusión sobre la educación hablando de su lado político. Sí. Y nosotros empezamos el programa hablando de la importancia de la sustancia. Yo creo que hay que distinguir, primero, el tema general de la educación de la reforma. Hay muchos temas que no están en la reforma y que son fundamentales para la educación. Educación 0 a 5. Por ejemplo, uno de los temas más importantes del cual se olvidó este gobierno, excepto hace unas semanas introdujeron el tema. ¿Puedes explicar qué es la educación? Sí, de 0 a 5 es educación inicial. Antes de la primaria, pues. Antes, sí, del kinder, ¿no? Del kinder, ¿no? Si algo ha sido recientemente estudiado y demostrado, es la enorme ventaja, utilidad, lo redituable que es invertir en ese periodo. Peso que inviertas, peso que te reditúa. Mucho más que en cualquier otra etapa de tu vida como estudiante. Es decir, de 5 a 18, de 5 a 22, por muchas razones, etcétera, etcétera. Ese tema ha sido totalmente olvidado hasta hace relativamente poco por la serie. Estaban en el modelo, nuevo modelo educativo, del 5 a 18, digamos, ¿no? Ahorita también. Por cierto, aplaudimos aquí muchísimo. Bueno, yo ahí tengo mis dudas. Pero está el tema en general. Luego está el tema de la reforma. Y luego, al hablar de la reforma, hay un lado técnico y hay un lado político. Y nos fuimos derechito a la reforma y derechito a hablar del tema político. Que claro, pues es una campaña y claro que se vale y es lo más divertido. Y claramente hay una disputa por el voto de los maestros. Claro. La estrategia del PRI, porque el PRI también la tiene, o sea, la idea de que el PRI solamente le importa el futuro de los niños mexicanos, está con el sindicato manejando una estrategia clientelar, apostándole a que el liderazgo sindical controla el voto de los maestros. Y esa es su estrategia de ir por el voto de los maestros. López Obrador. Y como activistas. Y como activistas. Claro, claro. Los maestros como activistas. 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 Está tratando de capitalizar el disgusto de los maestros frente a la reforma y más que querer esa estructura, lo que quiere es su voto. Aunque algo de esa estructura en ciertos estados también le interesa y ahora con estos grupos que han creado... Pero a ver si algo logró este gobierno, me parece, es recuperar el control de la educación por parte de las autoridades, que había sido este proceso que los expertos habían dicho que había sido una especie de conquista por parte del sindicato, de las tomas de decisiones educativas. Y con la colaboración política del sindicato. Porque hay una cosa cierta que dice López Obrador. No puedes hacer una reforma de este tamaño sin los maestros. Bueno, y lo ha hecho el gobierno. O sea, con Juan Díaz. Yo creo que quitaron al Vester Gordillo porque la lectura era que con el Vester Gordillo no se podía hacer la reforma. Ya había dado muestras para eso. Lo quitaron al Vester Gordillo, la metieron a la cárcel y metieron a Juan Díaz. Bueno, pero a ver, volviendo a la sustancia, porque a mí me parece que también... Hay los elementos de la reforma que tiene una gran cantidad de elementos de reforma laboral o administrativa, más que educativa. Quizás sean indispensables primeros pasos para que venga la reforma educativa, pero los primeros pasos fueron sólo eso. Hay varias cosas que este gobierno se comprometió a hacer y que no sabemos bien a bien, o por lo menos yo no lo sé, bien a bien hasta dónde han llegado. Por ejemplo, las famosas computadoras o tablets para cada niño. Siempre sí o siempre no. Fue realmente un proceso infinitamente corrupto con una empresa que no tiene nada que ver con eso, como es Yusa. Una prueba piloto, ¿no? No, prueba piloto de 5 o 6 millones de tablets. Pero no lo acabaron haciendo. No sé. Yo creo que al final se echaron para nada. Bueno, yo tengo ahí... Yo precisamente hablaría de varios temas. Uno de ellos tiene que ver con la tecnología. Si se acuerdan, cuando debatimos esto, yo estaba en contra. Sí, sí. Y estaba en contra, ¿no? Porque... De las tabletas. Sí. Sí. Porque para mí todos los estudios señalaban que no era una buena idea. Bueno, todos los estudios que se han hecho en los últimos 5 años siguen apuntando a que la tecnología per se no produce mejores resultados. Cuando produce mejores resultados en el salón. Cuando produce mejores resultados es cuando pones la tecnología en manos del maestro, más que en manos del alumno. McKinsey acaba de publicar un estudio, se lo recomiendo mucho, a finales de 2017, donde entre otros temas toca el tema de la tecnología en todo el mundo. Yo nada más leí la parte de América Latina y precisamente utilizan el caso mexicano como todavía mayor evidencia de que esto de las tablets a cada niño no es una buena idea. Pero la discusión ahí va a ser, o debe ser, en esta sustancia de materia educativa, si el error fue entregarle tablets a cada niño o el error fue solo entregarle tablets a cada niño con el software viejo del ILSE desde hace 30 años a través de una empresa mexicana que a lo que se dedica desde hace 50 años es al béisbol y a las máquinas de fusibles, que no son precisamente... Pero tomo otro ejemplo, también una promesa del gobierno. No sé si la han cumplido o no. La jornada completa en primaria o prolongada. ¿Lo han hecho o no lo han hecho? ¿Qué tanto han hecho? No sé. Lo que yo recuerdo es que la evaluación que hicieron de lo de las tablets, cómo lo hicieron... Exacto, porque eso es básico. ...es que coincide con lo que tú decías. No, no. No, no tiene esos rendimientos. Así es. Y el tema de la jornada completa, pues es un tema prácticamente, para que pueda ser viable, pues casi de duplicar el presupuesto. Porque ¿cuántas escuelas de tiempo completo tenemos hoy? Pues yo creo que ni el tres. Iban a ser la mitad. Pero a ver, ¿de qué tengo que hacer una pausa? Tiene que decir que vienen ocho horas los niños, en lugar de las cuatro y media, cinco escuelas. Pero a ver, déjenme... 5.3. Bueno, es 5.3 horas. Si no le pongo el dinero, es una patacidad. No hay duda. A ver, pero tenemos que hacer una pausa, y yo quiero regresar, porque ideas puede haber muchas, pero creo que tenemos que empezar diciendo si esta reforma educativa de este gobierno es la adecuada o no, y de ahí que se le pueden hacer... Porque hay un candidato que dice, no, esta reforma educativa la voy a cancelar. Yo no estoy de acuerdo con esa lectura, perdón. A ver, ahorita, entonces, si quieres, regresamos en un momento. Bueno, estamos aquí debatiendo la reforma educativa, lo que quieren los candidatos. López Obrador ha dicho que le echaría para atrás, y yo creo que es muy elocuente, Javier, yo sé que tú no estás de acuerdo, pero para mí es muy elocuente quiénes son sus aliados. Sus aliados es, por un lado, la CENTE, y por el otro lado, el Vester Gordillo, sus personeros y lo que, digamos, aparte del sindicato, que no sé cuánto sea, si es mucho o poco, yo creo que poco, que sigue apoyando al Vester Gordillo. ¿Qué quieren esos dos? ¿Qué han querido históricamente esos dos? Seguir manejando la educación por un tema político, corporativo y corrupto. ¿La educación o el sindicato? El sindicato y la educación. O sea, el negocio es la educación. El negocio es la educación. A ver, ¿qué? A ver. No, bueno, yo sí quiero entrar a la sustancia, pero mi respuesta a eso sería, según recuerdo, el Vester Gordillo apoyó a Peña Nieto, ¿no? Sí. Ok. Sí. Entonces, ¿y luego qué pasó? Pues se dieron cuenta que no podían hacer la reforma educativa con Gordillo. Ah, bueno, entonces, el hecho de que ahorita, por una cuestión, esa es la narrativa oficial. Y la tuvieron que meter a la cárcel. Bueno, entonces, el hecho de que alguien te apoya. La tuvieron que meter a la cárcel está complicado. Bueno, la debieron de haber metido por corrupción, no la han metido por corrupción. El hecho de que alguien te apoya, que busques un cierto apoyo en una coyuntura electoral para ganar votos, no creo que signifique necesariamente que vas a hacer A, B o C, cuando llegues a la presencia de ganar. No, te digo, la maestra apoyó a Peña. Ergo, Peña no debió de haber hecho lo que hizo. Es que siempre tenemos tú y yo esta discusión de que si López Obrador va a hacer lo que promete y tú dices que no va a hacer lo que promete. Bueno, pues, en fin. Mientras tanto, se alía con los enemigos de esa reforma educativa. Te estoy dando un ejemplo concreto de una alianza que, según tú, debió de haber derivado en un control corporativo corrupto que enterara. Pero López Obrador tiene la alianza con, no solamente con la maestra Elvester Gordillo, sino con la CENTE. Que, por cierto, creo que es mucho peor que la maestra Elvester Gordillo. Yo lo creo. Estoy convencido. Sí, en fin, podemos discutir. Son sus aliados. Y luego sale su... Y también su aliado es Esteban Moctezuma, su futuro secretario. Nos va a traicionar. Dice otra cosa. Nos va a traicionar. Entonces, y lo que pasa también es que hay una cierta selectividad en creer y no creer lo que dice López Obrador. Cuando él promete y dice ser conservador fiscalmente, la gente no le cree. ¿Por qué no le cree cuando dice eso, pero sí le cree cuando dice que va a cancelar la reforma? Entonces, hay también una selectividad en qué le crees y qué no le crees. Yo creo que tiene un terrible problema de credibilidad López Obrador. Ah, eso coincido. Yo quiero saber de las horas de clave. De las horas, que para mí es mucho más interesante. Vámonos entonces al tema de las sustancias. Yo quiero saber de las horas de clave. Mucho más interesante. Mucho más interesante. En este nuevo estudio de McKinsey, le voy a explicar brevemente de qué se trata. Es un estudio que la OCDE le pasa, junto con la OCDE, con toda la base de datos de PISA, hacen unos análisis que yo no entiendo, muy sofisticados para todo el mundo, tengo entendido, todos los países que participan en PISA. Yo nada más vi los resultados para América Latina. Y son cinco grandes resultados los que arrojan. Yo nada más comento tres. Uno de ellos, ya lo comentamos, que es el de la tecnología, que esto de la tecnología en manos de los alumnos no parece ayudar, no solamente es el caso mexicano, es en general, en salones. Que cuando empieza a ayudar es que cuando das la tecnología al maestro. Si tú le das al maestro un proyector, eso ayuda muchísimo más que darle al alumno una tablet. Independientemente del contenido de las tablets. Obviamente una tablet ayuda un poquito más si tiene mejor contenido. Pero donde más ayuda la tecnología es hermanos del profesor. Horas de clase. Para empezar, no es un tema meramente de horas de clase. Es la calidad de lo que sucede en esas horas. Y doy un ejemplo. Uruguay es el segundo mejor país de América Latina. Con tablets, por cierto. Con tablets. Pero estamos hablando ahorita de horas. Por cierto. Ahorita si quieres... Ustedes llevaron a Nuño como en la campaña. Vean todos los estudios que se han hecho sobre tecnología y tablets en particular. Pero en fin. Uruguay. Uruguay es el país que tiene los segundos mejores resultados en PISA después de Chile. Es el país que menos horas tiene de clases. Tiene 4.3... 4.5. México 5.3. ¿Por qué sale tan bien? Porque uno podría argumentar la calidad de esas 4.5 horas valen más que la mala calidad. Exacto. De estar echando la fecha. Dan datos. Te doy la productividad. Se estima que del 100% de un día 65% se le dedica a enseñar en una clase mexicana promedio. Es una propiedad del 65%. El promedio de la OSD es 85 promedio. 85%. Es decir, en el corto mediano plazo la estrategia debería de ser subir la calidad. Ahora, quieres hacer las dos cosas. Subir la calidad y incrementar las horas. ¿Cuál es el promedio de horas de la OSD? Es más alto. En primaria. Sí, pero... Va a ser más alto. Pero es curioso porque Finlandia, por ejemplo, tiene bajísimo este número de horas y le va muy bien en PISA. Entonces, lo que quieres es calidad y número de horas. Igual puedes suplir un poco la baja calidad con más horas. Pero vamos a llegar a la conclusión entonces que aparte llevamos 8 años en esta mesa y lo hemos debatido mucho que lo que importa son los maestros. Fundamental. Ya, vamos a llegar ahí. Hasta ahí vamos a llegar. Ahí vamos a llegar. Ya me adelanto a la conclusión. Es los maestros. Otra vez, otra vez. Y esta reforma desde mi punto de vista de manera en que fue impulsada, de manera en la que fue acompañada con una cierta narrativa, no puso al maestro en el centro. La evaluación no ayuda. Puso la evaluación de la reforma de la manera en que fue presentada de manera punitiva y por eso mi lectura... Pero punitiva, a ver, es que ese, es exactamente el lenguaje de los opositores a la reforma educativa, que es una evaluación punitiva. No, no, no. Punitiva. Ojalá fuera punitiva. Yo creo que le faltó ser punitiva. tú hablaste de mexicanos primero. Perdóname. Hablaste de mexicanos primero y voy a mencionar el rango completo de los expertos. No castigan a los maestros malos, la reforma. Bueno, pregúntale a los expertos, Leo, y todos... Aquí nos hemos tenido. Bueno, mexicanos primero, acaba, acaba de sacar, bueno, David Calderón, un editorial, primero diciendo que, bueno, que López Obrador calificó lo que quiso decir con cancelar la reforma, no sé si usó esa palabra, y a lo que se refiere es a un elemento de una ley que tiene que ver con una de las muchas evaluaciones, que es la evaluación de permanencia. Ya estamos en la interpretación tan límica que no quiso decirlo. No, 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 no. Es el detalle, Leo. Otra vez, eso es cancelar la reforma educativa. La sustancia está en los... Claro que no. Cambiar la ley de... Es lo que más tiene enojado a todos los maestros, y lo está haciendo, vamos a suponer, por las peores y más cínicas razones de que quiere su voto, porque es lo que más enoja a los maestros. Que los evalúen. No, que los evalúen. Entonces... Que su permanencia dependa de evaluaciones continuas. La evaluación que más importa desde mi punto de vista, desde el punto de vista de los expertos... Porque están acostumbrados al corporativismo mexicano donde no los corrían nunca. Acá, si nos evalúan y resulta que ya no traemos audiencia, etcétera, pues nos vamos, hombre, se acabó. Todos los que nos están viendo tienen sus trabajos y los evalúan constantemente y su resultado... Y depende su estadía en su trabajo de sus resultados. Lo que los maestros no quieren es eso. Terrible. No es cierto, Leo. No es cierto. Y el primero en decir eso son los propios maestros que se han presentado a las evaluaciones. Primero hay que distinguir entre distintas evaluaciones. Sí. Sí. No solamente en cuanto a qué evalúan, cómo evalúan, dónde evalúan, sino en qué momento evalúan. La evaluación más importante es para entrar. Sí. Y ahora están entrando por exámenes de oposición. Sí. ¿Es eso positivo o no? Sí. Naturalmente. Bueno, ¿eso significa que cualquier evaluación en cualquier momento hecha de cualquier manera es buena? No, claro que no. Bueno. Claro que no. Entonces, la crítica... Es una evaluación meritocrática, no punitiva. Perdónenme. Utilizar punitiva es el malo. Yo creo que no hay que... Sí. Yo estoy usando las palabras que utilizan los expertos. No hay que pasarse en las palabras porque entonces la cosa cambia mucho. Aquí, yo creo que lo interesante de esta reforma, lo repito, es que abrió la escuela a la inspección de la sociedad, de los padres de familia y de las propias autoridades educativas porque la escuela estaba totalmente capturada, lo mismo que la secretaría, por los intereses sindicales. No había un criterio pedagógico que rigiera la conducta de los maestros con posiciones de autoridad en el sistema educativo. Era un criterio sindical. Sí. Esa es, como dice Jorge muy bien, en eso consiste hasta ahora la reforma, en haber abierto el espacio para que se puedan introducir nuevos contenidos. Es un buen paso. En los primeros, en las primeras evaluaciones de la otra parte, tanto de la parte, digamos, laboral y administrativa como de la parte educativa, aparecen muchas fallas. Por ejemplo, aparece una falla muy importante de que la evaluación continua de los alumnos no es necesariamente un estímulo para que los alumnos mejoren, sino que en este sistema es un estímulo para que los maestros le hagan a los alumnos el favor de darles los contenidos. Y fue así como en Chiapas pasaron de una calificación de 13 matemáticas en dos años a siete. Pero eso ya es un maestro barco. No, 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 no es de matices. No, no, claro que no es de matices. La evaluacionitis, que es una enfermedad conocida en todos los sistemas educativos del mundo, la evaluacionitis existe, es una enfermedad que existe y que en muchos países se ha ido viendo como hay el maestro barco en efecto que promueve la evaluación de los alumnos para que él quede bien. Oye, pero venimos de un país de no evaluacionitis. De acuerdo. Aquí no se evaluaba nada. No quiere decir que todo era evaluación y que toda evaluación está bien. No, no, no. Hubo mucha más evaluación con connotaciones punitivas porque tampoco se materializó tanto que evaluación con connotaciones meritocráticas o de apoyo. Es decir, era... Creo que no han corrido a nadie por evaluación. Por eso, es que no era... A nadie. Paran tres veces para empezar... A ver... Y no lo corren, lo mandan a una área administrativa. A ver, ¿sabes al que más importó que no hayan corrido? El que durante tres años retrasó todo esto tiene un nombre y apellido que se llama Emilio Choyfet. Hasta donde yo recuerdo lo nombró Peña Nieto. Sí. Y era del Estado de México. Cuando entró Aurelio Nuño ya hubo un cambio. Tres años. Abandono total de la reforma. Sí, totalmente tres años. Oye, y acá lo criticamos durísimo. Tres años no se hizo nada. Y no se hizo nada por una única razón política de quedar bien con este y chingarse el vestir cuando resultó que el que se la chingó fue Murillo ni siquiera fue el pobre Choyfet que no hizo nada porque no suele hacer gran cosa. Pero cambió con Aurelio Nuño. Por eso, Leo. La mitad del sexenio se fue. Imagínate si se... Hubieran podido entregar... Pero entonces, ¿hay que... Regreso. No. Es que nadie... Es el margenismo de que todo viene todo mal, digo Dios mío. Lo que pasa es que... Cuando atrás del que dice voy a cancelar políticamente está la Cente y el Vester Gordillo, yo por lo menos tengo dudas. Bueno, tienes dudas. Cuando yo te diría al revés, cuando detrás cuando detrás de los que van a impulsar la lucha contra la corrupción está el PRI y Ruiz Esparza que va a ser senador, que va a ser senador, pues perdóname, tengo dudas. Pues de ese modo... Completamente de acuerdo contigo. Dime con quién eres y te voy a decir más o menos qué vas a hacer. Por eso quiero ver qué plantea cada uno de ellos. Yo creo que el primer problema es que la reforma educativa que se hizo, que además fue de tres años de sexenio, no de sexenio entero, fue administrativa laboral indispensable, pero no suficiente, dejó fuera una enorme cantidad de cosas. La discusión con los candidatos ahorita, yo creo que debe ser no sólo qué corregir o mejorar, sino qué faltó. Pero a partir de que ya se hizo la reforma educativa. En algunos aspectos... Esa es mi punto. Ya hay una base. La reforma educativa a mí me parece una afirmación muy grande. Pongámoslo en detalles para entrar a la sustancia como estamos queriendo. Si lo que dice López Obrador es que quiere cancelar esta reforma, lo que está queriendo decir es que va a introducir una ley para mejorar la calificación y... ¿Quién podría estar en contra de eso? Bueno, no. No, no. No es eso lo que dice. El secretario de Educación Pública. ¿Quién podría estar en contra de eso? Te voy a decir. No es eso lo que él dice. La maestra Elvester Gordillo y la gente. Eso lo dice una gente que va a colaborar con él. Lo que dice López Obrador es lo que tú dices, que él va a cancelar esto. Y tu conclusión política pues suma dos más dos. ¿Con quién lo va a cancelar? Pues con estos dos aliados. Pues sí. Sí, está bien. Pero lo que yo digo es que eso es como una promesa de campaña que es incumplible salvo al precio de un gigantesco conflicto político dentro del sindicato y fuera del sindicato. Sí, totalmente. Totalmente de acuerdo. Oigan, ya se nos acabó el tiempo y esto se puso buenísimo. Sí, muy buena discusión. El tema, muy buena discusión. Nos quedan ocho años. No, no, bueno, bueno. Y qué bueno que retragí. Hace mucho que no hablábamos del tema educativo. No, sí, no. Le recomiendo el estudio de McKinsey, por cierto, porque otro tema, hablando del nuevo modelo educativo que toca también, es cómo se enseña. Y esta idea de darle más libertad a los niños, más iniciativa a los niños, al parecer no funciona. Yo siempre he sido enemigo de eso. Bueno, oigan, la semana que entra inseguridad. Se chinga. ¿Inseguridad les parece la semana que entra? Bueno. La que menos han dicho. La que menos han dicho. Pues dicen lo mismo. Yo leí, el de López Obrador dice lo mismo. No, él tiene una... La Guardia Nacional. Bueno, tiene más propuestas. Ah, sí, los otros no dicen nada. Tienen más ocurrencias que los otros. Así es. Bueno, gracias Héctor, Javier, Jorge. Un gusto. Ocho años ya esta mesa. Regresamos. No, ya no regresamos, ya nos vamos. Yo lo espero mañana en punto de las 10 de la noche cuando otra vez sea la hora de opinar. No, ya no regresamos.